En este bar te vi por mes primera y sin pensar te di la vida entera En este bar brindamos con cerveza, en medio de la tristeza y emoción En este bar se han perdido problemas, se dijeron cosas deliciosas A ver, ¿por qué los comentarios están al revés? No lo entiendo Bueno, voy a tener que mirar Para poder ver los comentarios Es la camarera de mi amor Camarera, eres la camarera de mi amor Hola, Heidi, José Emilio, Fernández Cepero Lilian Álvarez, Nancy Estrella, López García Eva Escolar, hola, Lucía Lorenzo Disculpen la demora, pero al parecer estaba teniendo problemas ¿Por qué se me salen unos espejuelos ahora? Estaba teniendo problemas con la cámara, con el video Y ahora no sé por qué salen unos espejuelos ahí, ¿no? Mándamelo por WhatsApp porque no oigo nada No sé cuál es el problema que hay hoy Estoy teniendo problemas con la cámara Estoy teniendo problemas también Bueno, tuve problemas con la cámara desde la computadora Y estoy teniendo problemas ahora con el teléfono Bueno, vamos a ver Muchas gracias por estar aquí Estamos oyendo Camarera del amor De Benny More Me hubiera gustado ponerlo Con mejor sonido No sé por qué aparecen esos espejuelos en mi cara Bien Espero que estén entrando María Díaz, Julio Rosel Nancy Estrella, López García Ya te saludo de Salida Torres Bueno, pues no sé qué es lo que pasa Sí, Daris Rojo Tú que la cantas tan hermoso Tú sabes que es Camarera del amor Del grandioso Benny More De nuestro Dios Benny More He puesto esa canción para comenzar Porque mi padre y mi madre se conocieron con esa canción Bailaron con esa canción Se enamoraron con esa canción En el Two Brothers En el bar de los dos hermanos Ahí se conocieron Ahí fueron felices Y ahí De ahí nací yo Entonces Por eso les puse esta canción No sé qué es lo que está pasando con el video Parece que hay problemas Pues Espero que todo salga bien hasta el final Porque tengo muchas cosas que decirles Primero Lo primero Feliz Día de las Madres a todos Porque Digo a todos Porque el todos reúne El todos reúne Los hombres y las mujeres El masculino reúne en el español Los dos géneros Ambas géneros Y todos tenemos madres Entonces Feliz Día de las Madres Mi madre A los que la tienen Muchas felicidades Es una maravilla Tener A su madre al lado O donde esté En su casa O O lejana Pero saber que está Es siempre De un Uno se siente todavía cuidado Uno se siente todavía protegido ¿No? Cuando la madre Se va Se va Casi todo ¿No? Por lo menos fue lo que me ocurrió a mí Mi madre ya no está Desde hace muchísimos años Murió En el 2001 Mi madre Era una persona que estaba Muy Pegada a mí Fue Muy duro irme de Cuba Y dejarla en Cuba Pero ella me Ya Al final me decía Tienes que irte Y cuando yo la llamaba Desde el exilio Porque yo desde el primer día Que me fui Sabía Que me iba al exilio Para siempre Me decía No vuelvas Y yo le decía Mami tengo ganas de verte Y me decía No vuelvas Nunca vuelvas Y yo le llamaba mucho Claro Y cada vez que Esa cosa que tienen las madres Como decía el otro día Las amistades también ¿No? Que uno las deja de ver Y cuando vuelve a hablar con ellas Pues es como si hubiera La hubieras dejado de hablar ayer con ella ¿No? Bueno Yo llamaba a mi madre Y por ejemplo Como ella sabía Que yo soy estreñida Pues me decía Pero ya te comiste el platanito Y yo Mamá Pero por favor No me preguntes esas cosas Pero ella siempre A tantos kilómetros de distancia Pues estaba pendiente De De mi salud Y de mi platanito Diario ¿No? Que en Cuba Muchas veces No me lo podía comer Por supuesto Bueno El atuendo que traigo hoy Pues se darán cuenta Que tiene que ver Con ella Que es un homenaje a ella Porque mi madre Era una señora De los años 50 Mi madre Era una señora 40-50 Mi madre Era una señora Que no No era Rica Ni tenía Una posición Holgada Pero mi madre Con lo que ganaba En su trabajo Que era Trabajaba en una En la cafetera nacional Era muy poco Lo que ella Ganaba Pues Ella podía Comprarse Sus cositas Y mantener Ayudar A mantener La casa Ayudar A sus hermanos A mi abuela Y además De eso Le gustaba También Vestirse ¿No? Le encantaban Los vestidos De ginga Por eso Hoy busqué Este vestido De ginga En honor A ella Le gustaban Mucho Los sombreros Los tocados Ella siempre Casi siempre En todas Sus fotos Se ponía Tocados Y sombreros Y cuando iba A salir También Era algo Que se usaba En Cuba Disculpenme La voz Se me Me ha Rejado ¿No? Y desde Que yo Nací Desde el Primer Momento En que Ya se Me cerró La mollera Y ella Me pudo Poner Sombreros Y demás Pues me Puso Mi primer Sombrerito ¿No? Y por eso A mí Siempre Me han Gustado Los sombreros Porque ella Me lo inculcó Y además De eso Porque son Elegantes Y además De eso Porque ella Siempre Me lo Decía Me lo Decía Mi abuela También Que en paz Para los sombreros ¿No? Bueno Parece que el video Sigue con problemas No sé Si se está Viendo bien Espero que sí Le agradezco A todos Los que están Entrando Niki Oliveira Gretel Salermo Federico Wilkins Carlos Jaime Cabrera ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vuelvo Otra vez De nuevo Feliz Día de las Madres A todos Y Muchas gracias Por estar Otra vez En el video Mi madre Era un ser Espectacular Perdón Un ser De mucha luz Un ser Que me acompañaba Y me inspiraba Mucho Porque era Una persona Que si bien No estudió Lo que A ella Le hubiera querido Estudiar Pues ella Leía mucho Y a pesar De que tenía Un tercer grado Tenía una gran Pasión Por la lectura Por la caligrafía Por la escritura Y a ella Si no sé Por qué Catriel Me salen Esas cosas Porque yo No he puesto Absolutamente Nada No Yo no sé Qué es lo que Hay que hacer Para quitar Eso Si hay Que No sé Qué es lo que Hay que hacer No Me imagino Que ya lo quité Espero que sí A ver Si espero Que sí Por otra parte Mi madre Era una mujer Que pese a que Como dije antes Ganaba un salario Bastante normal Para la época Se podía vestir Correctamente Se podía Vestir elegantemente Y siempre trataba De hacerlo así ¿No? Es la razón Por la que hoy Me pongo este sombrero Le voy a explicar Por qué me pongo Este sombrero Porque cuando ella Fue a salir de Cuba Después que me Quisieron chantajear Tanto con la salida De mi madre Fueron seis años Para que yo pudiera Creo que ella La quité De Anis Rojo Para que yo pudiera Sacar a mi madre De Cuba Seis años Y trataron de chantajearme Y de alguna manera Lo consiguieron Y por fin La saqué de Cuba Y cuando ella Fue a venir Que alguien Una persona Fue a buscarla Para acompañarla Hasta aquí Yo le pagué El billete A esa persona También Yo le pregunté Por teléfono Mamá ¿Qué es lo que tú quieres Que yo Que yo te tenga Aquí para De sorpresa Y ella En broma Me dice Quiero un sombrero De plumas Con un velo Y que tenga Y le dije ¿Y qué color? Y me dijo En blanco y negro Y allá fui yo De Petroncá A buscarle El sombrero A mi madre ¿No? Por supuesto Cuando llegó Mi madre Mi madre Estaba muy delgadita Mi madre Duró solo Dos años Fuera de Cuba Dos años Que disfrutó mucho Dos años Que vivió A tope Su exilio Le gustaba Todo en este país Y cuando ella Vio el sombrero Que llegó aquí Se mató De la risa Pero tú Me hiciste caso Pero qué boba Tú eres Y yo te lo decía Jugando Y bueno En algunas de las veces Que pudimos salir Pues salíamos Las dos con sombrero Pero ella nunca Se quiso poner este Porque Le parecía Me decía Es que ya con la vejez Yo me he ido Encogiendo Y ya el sombrero No me va a quedar Igual que como Cuando yo era joven Y el sombrero Se fue quedando ahí O el tocado Que es más bien Un tocado No es un sombrero Se fue quedando ahí Y hoy Para ustedes Me lo pongo Por primera vez Nunca he salido Con él en la calle Ni nada Porque era el tocado De mi madre Que ella nunca se puso Mi madre Llegó muy enferma De los nervios Aquí Ella tenía un cáncer Ella sufrió mucho En Cuba Mucho Como casi todas Las madres cubanas Que son verdaderas heroínas Y las abuelas cubanas Que han sufrido mucho El desastre De ese país Y el exilio De sus hijos Y de sus nietos Y cuando llegó Ella estaba muy enferma ¿No? Cuando Ella supo Que estaba muy enferma Me dijo Salimos del médico Y me dijo Si es cáncer No quiero saberlo Y si me voy a morir Lo único que te voy a pedir Es que me entierres En cualquier parte Me tiras En cualquier parte Menos para Cuba No quiero que me lleves A ese cementerio Donde allí Se roban a los muertos ¿No? Que es lo que está sucediendo En el cementerio de Colón Mucha gente sabe Que se roban Los huesos Que rompen las Las Desgraciadamente Rompen las Las Tumbas Se llevan los mármoles Espantoso Como todo lo que Sucede en ese país Gobernado por el castrismo ¿No? Entonces En su honor En su honor Me he puesto Por primera vez Este sombrero Que era su sombrero Su tocado El tocado de mi madre Con el que ella siempre soñó Que eso fue lo que me dijo Porque yo recuerdo Que hablando una vez Aquí con ella Le dije Pero mamá Cuando Saben que Las madres cubanas Siempre estaban Recordando Todo Como había sido Todo antes De la desgracia ¿No? Del año Del año Del error Del año De 1959 Y yo le dije Mamá Pero ¿Qué te hubiera gustado? Si tú hubieras sabido Que eso iba a ser Como iba a ser Y como ha sido Y como es ¿Qué te hubiera gustado? Comprar por última vez O tener por última vez Y me dijo Nada Pues Unos zapaticos Que a mí me gustaban Mucho Que había visto Ahí en En el encanto A ella le gustaba mucho La de la tienda El encanto Y cualquier uno De los sombreritos Que estaban ahí En el encanto Porque a mí me gustaban Mucho los sombreritos Los tocados De pluma ¿No? Y entonces Esta es la razón Vuelvo y repito Por la que yo Hoy me he vestido así Con esa boca roja Que a ella tanto le gustaba Porque mi madre Era siempre De estar con O casi siempre Casi siempre Ya al final No se ponía tanto Carmín encendido Como le llamaba a ella En la boca Y le gustaban mucho Como dije antes Los vestidos de guinga Los areticos A ella no le gustaban Tan grandes Le gustaban pequeñitos Y por eso Hoy me he puesto Los areticos Que eran de ella Que tenía Cuando Falleció A los que tengan A sus madres Cuídenla mucho Quírenla mucho A los que La hemos perdido En el exilio Pues Siempre nos queda El consuelo De haberla tenido Aquí con nosotros Y de Ir a visitarla Su tumba O de tener Sus cenizas Con nosotros O Los que no han podido Sacarla de Cuba O no piensan hacerlo Yo siempre aconsejo De hacerlo Pero hay madres Que no quieren salir Y eso lo comprendo Muy bien Pues Traten de Hacer lo más Entrañable Para ellas Lo más positivo Para ellas Y para ustedes ¿No? Pues Ana Serena Verticano Barribas Gloria Chávez Vázquez Gracias Abel Moya Gómez Muchas gracias A todos los que Están entrando ¿No? No sé si voy a Conservar el tocado Todo El video Pero Yo me siento bien Con él Si no les molesta A ustedes Pues lo voy a Conservar ¿No? Yo tengo varios temas Hoy en este Infoque peste En francés Que quiere decir Información que explota O Infoque peste En cubano Que quiere decir Informaciones que apestan ¿No? Como casi toda la realidad Como casi todo lo que estamos viviendo Que apesta De una manera tan Terrible ¿No? Bueno En esto En esta En este confinamiento Tan Extenso Que hemos Vivido A partir de De esta Plaga PSSH Del Partido Comunista Chino Esta plaga Que ha sido Criminal Asesina Que todavía sigue Matando gente Pues llega A su fin Una parte Mañana De este Confinamiento Ya en Francia Por lo menos Se podrá salir Con mascarillas Protegidos Guardando siempre Las distancias sociales Esa Bobería Que nos han impuesto Inevitablemente Que no Con lo que nos atemorizan Pero por lo menos Ya se podrá salir Se podrá usar El transporte Común Todavía Los teatros Y los cines Y los Los restaurantes Estarán Cerrados ¿No? Pero en esta En este momento En estas semanas De Plaga Han pasado cosas Extraordinarias Extraordinarias A pesar Del dolor De las desapariciones De las muertes De todo eso Han pasado cosas Muy También Muy hermosas Y yo quiero Yo quiero Subrayar Algunas de ellas Ponerlas Aunque Aunque ellas Solas Ellas Solas Se han puesto Con el valor Que tienen Bajo su propia luz Y su propia iluminación Que es Lo que ha hecho Una gran cantante cubana A través de su Instagram Y de las redes sociales Me refiero a Lucrecia Que ustedes saben Que es una Artista Que admiro muchísimo Que tiene Un gran valor Para mí Humano De amistad Pero sobre todo Como gran artista Que es Ella creó En estos días Varias cosas Leía Cuentos Para niños Con esa voz Maravillosa Que tiene Y con esa Inteligencia Que tiene Para la composición Compuso una canción Muy bonita Que se llama El mundo es Una familia Ella hizo Que todos sus amigos La cantaran Yo tuve una pequeña Participación Porque yo quise hacerlo Ella tuvo la generosidad De ponerlo en su video Pero son las cosas Que nos han emocionado A mí Que yo estoy Hasta aquí De las canciones De las musiquitas De los aplausos Y de toda esa tontería Que ya estamos hartos De todo eso Pero esto fue una cosa distinta Porque esta fue una cosa creativa Hola Nieme Arenas Feliz Día de las Madres Elizabeth Pérez Martín Milagros Levy Sergio Calleja Bueno Esto fue una cosa distinta Porque esto fue una composición Que ella hizo Especialmente Para lo que estábamos viviendo Musical La letra Todo Y la cantó Hizo que la cantáramos Todos Los que Visitamos su Instagram Entonces felicidades a Lucrecia Por eso Ayer tuvimos una cosa También Muy hermosa Que yo puse En mi perfil Que fue El concierto Tan bonito Para por el Día de las Madres Que dieron Malena Burke Y Elena Burke Desde Miami Y el joven Que las acompañaba Con La percusión Que fue Verdaderamente Extraordinario Fueron unas Unas Un recital Un momento Tan especial Perdón Y tan bonito Que yo me quedé Todo el rato Que me quedé Despierta Porque después Emocionada No me podía dormir bien Pues me quedé Embelezada Con eso Y verdaderamente Dormí Dormí muy bien Después de ver Ese concierto Creo que hay otro Hoy Con Marcelino Valdés En su página Me parece Porque ellas Anunciaron algo parecido Así que Estemos atentos Estemos atentos Pero estos son Este es el tipo De cosas bonitas Que pasa En medio De todo este horror Que nos han impuesto Que yo estoy Casi segura Que es un Que es un Un plan No Como siempre Repito No soy De estar siguiendo Conspiraciones Ni de estar Haciéndole caso Mucho a eso Pero Esto si es un plan Evidentemente De Porque ahí sale De PCCH ¿No? De la China comunista Del comunismo chino Como lo han dicho Tantos Periodistas Chinos Exiliados Desde España Desde Argentina Y de tantos lugares ¿No? Bueno Dariel Fernández Gracias Raquel Cano Bravo Muchas gracias Comentando Entonces Comentando Ah Quería decir que La celebración Del día de las madres Por supuesto Es a los que viven En Cuba A los cubanos Y en Estados Unidos Porque es la fecha ¿No? En España Es en otro momento Ya pasó Aquí en Francia Este año Cae el 7 de junio Porque aquí en Francia Es siempre el último domingo Del mes de mayo Cuando no cae No se cruza Con Pentecostés Y cuando se cruza Pues ya Pasa a junio ¿No? Entonces Sigo con las noticias Sigo con las noticias Una de las cosas Que quería tocar De manera Bien Clara Ha sido la foto Las fotos Que han salido De esta señora De Quería ver Si podía enseñar Las fotos De Isabel Díaz Ayuso No puedo No puedo enseñar Las fotos Pero seguramente Ustedes la habrán visto Que le hizo El periódico El mundo De la que Fotos De las que Todo el mundo Una gran cantidad De personas Han hecho memes Se han burlado Tratando de De minimizarla Yo creo que las fotos Hubieran sido Quizás Innecesarias Pepe Masay Que es un Que es alguien Que hay un respeto Y quiero mucho A él le gustaron las fotos A mí hay una sola foto Que me gusta Pero no le veo Tampoco nada especial A las fotos A mí lo que me molesta Mucho Cada vez más Es la inmensa Hipocresía De la izquierda De todos estos Además Para lo que se han prestado Muchos periódicos Y muchos periodistas De izquierda Para la burla Cuando hace Más de 60 años Que están Están arrodillados Tirados en plancha Venerando La foto De un asesino La foto Del Che Guevara La foto Una foto Que además Le ha dado La vuelta Al mundo Que está En camisetas Que es una foto De más Tétrica Una foto De una cara Gris De alguien Que tiene Un nivel De una seriedad Una seriedad Que traspasa Para el tiempo Para anunciarnos Nada positivo Es una foto Además De muy De muy mala onda Muy mala A mí nunca Esa foto Me gustó Para nada Yo tengo Personas Muy queridas Que son Testigos De cada vez Que yo entro En una tienda Donde venden Camisetas Con las fotos Las cosas Que pregunto Para hacer notar Que están vendiendo La foto De un asesino Melquiades Inés de Saavedra Gracias Estoy a punto De hacerme Una camiseta De esa foto Es como si fuera La del Che Yo también Yo me la voy a poner Como el El tefiling De la cabeza De los judíos Me lo voy a poner La foto aquí Y voy a salir Así para la calle A ver Qué cojones Me van a decir Disculpen la palabra Porque Me parece Tan Asqueroso Que se burlen De una mujer Que Que obvien La entrega De esta mujer Que ha sido Tan Efectiva En la lucha Contra la plaga En Madrid Sobre todo Que ha sido Una persona Que se ha entregado Tanto Que estuvo allí Creando El IFEMA Para todos Esos enfermos El hospital Que estuvo Pendiente De las mascarillas Exigiéndole Al gobierno Haciendo su trabajo Su trabajo Correctamente De una manera Excepcional Excepcional Como El alcalde de Madrid Excepcional Yo los Todos los días Los felicito Todos los días Y eso que ella Al principio Hizo algunas cositas Que a mi no me gustaron Pero no es el momento Ahora Para este tipo de cosas Porque para No es el momento De reírse de unas fotos Cuando hay Más Casi 40 mil muertes Muertes No Asesinados En España ¿No? Entonces Es muy feo Que usted Obvie Olvide Lo que esta señora Ha hecho Por los enfermos Por la gente Por la gente Que ha padecido Tanto Y por los Las personas Que ya no están Que se han ido Que ella Ha tenido Además la entrevista Es excelente Porque obvian Además La entrevista Se olvidan Se enfocan En la foto Con tanta maldad Con tanta Con tanto odio Y tanta agresividad Que es el odio De la izquierda Es el odio Que siempre Ha mantenido La izquierda Que han Alimentado Nutrido Los Socialistas Y los Y los comunistas ¿No? Entonces Mis respetos Para Esta señora Mis respetos Y voy a hacerme Como bien dices Melquiada En la foto Me la voy a poner Como el tefilin En la cabeza Para Ir con ella Como van los judíos Con su Con La Eso de la tora Dentro Pues yo voy a ir Con las fotos De ella En la cabeza ¿No? Y el que diga algo Que se atreva nada más ¿No? Que se atreva nada más A decir algo Entonces Eso era lo que quería Lo que quería decir Subrayar la mezquindad Una vez más De la izquierda Subrayar la mezquindad La poca elegancia La poca sensibilidad Ahí me ha entrado Una picazón Un pie Y eso que me acabo De bañar Ay pero no me puedo Bueno Ya me lo estoy rascando Con el otro pie Disculpen Entonces Eso Dicen que la picazón En las manos Es dinero En los pies No sé qué será Pero bueno Ojalá sea dinero Que hace falta El tema es Que eso nada más Que subraya La gran insensibilidad De esa gente El odio que tienen Por todo lo que sea Realmente efectivo Por todo lo que sea Absolutamente Humano Humano De eso es de lo que se trata Yo quería también Pasar A algo muy importante Que se conmemora hoy No es solo El aniversario No solo La celebración Del Día de las Madres Para los cubanos Y para Los norteamericanos Milagros No es la equipa Mi amor Es lo que se ponen Los judíos aquí Que es Que se llama El tefiling Que es Como un Como un cuadradito Que dicen Que es la forma Del 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 templo Pero no es la forma Del templo Es los Los escritos De la Torah Que van allá adentro Meas Catriel Yo también me meo Mi amor Todo el rato Me estoy meando Tengo que llevar un blumen Para todas partes En la copa Del ajustador Un blumen Para cambiármelo Y ponerme el otro Porque es más Que ya no me voy a poner Más el blumen Y me voy a mear Por todas partes Como mi gata Sócrata Me da igual No, Sócrata Es muy decente Ella tiene su cajita Con su arenita Bien Entonces Decía que además De la celebración Del Día De las Madres Hoy se conmemora Algo muy importante Para nosotros Para los cubanos Que es El 18 aniversario Del Proyecto Varela En la En el sitio web De Del Movimiento Cristiano Liberación Oswaldopaya.org Está Están varios Textos Que Recuerdan Este proyecto Hay uno De Eduardo Cardet Que yo lo he puesto En mi blog Soevaldez.net Pero está también Allí Como ya dije De Regis Iglesias Ramírez Que es el vocero Del Movimiento Cristiano Liberación Y otros De varios miembros De El Movimiento Cristiano Liberación Yo agradezco Mucho A pesar de que Yo en mi época Fui muy crítica Con el Proyecto Varela Como ustedes saben Y no solo de verbo También lo escribí Y se lo dije a él Aquí cuando vino A Oswaldopaya Sardiñas Cuando estuve en París Para una conferencia En Le Nouveau Observateur Yo fui crítica Por algunas cosas Del Proyecto Varela Y él me las aclaró Con una generosidad Tremenda Porque eso tenía Oswaldopaya Que Oswaldopaya Uno le podía hacer críticas Y él las respondía Él trataba De que uno Entendiera Su punto de vista Aunque no trataba Nunca De cambiar Lo que ya Uno tenía Como opinión Solo para que uno Entendiera Lo por qué Él pensaba así Y por qué El Proyecto Varela Tenía Esas características Yo estoy muy feliz De conocer A Carlos Payas Sardiñas A varios miembros Iniciales Fundadores Del Proyecto Varela Muy feliz Estoy de haber conocido A Oswaldo Oswaldo Para mí fue Hay un video Que yo puse En mi página También en mi blog Del momento En que nos conocimos Aquí en París Cómo nos Cómo nos Despedimos Nos despedimos Con un Viva Cuba Libre Y él Yo se lo dije Y él respondió Viva Cuba Libre Y Muchas felicidades Por haber hecho Algo Tan importante Hace 18 años En el que Un proyecto Para Cuba Que tantas personas Firmaron De manera tan valiente Dentro de Cuba Y Que ha servido Como Impulso Plataforma E inspiración Para Todos Los proyectos Muchos de los proyectos Que han venido Después ¿No? O De Algunas De algunas Plataformas Que han existido Después Es un recordatorio Carlos Payá Normal Porque ustedes Lo merecen Ustedes llevan Muchos años Trabajando Con Oswaldo Y sin Oswaldo Por Y para La libertad De Cuba Desde la verdad Desde la sencillez Desde El Silencio Y desde Hay que decirlo También Un profundo Una profunda Soledad Y una profunda Y una tremenda Escasez Eso hay también Que decirlo Les felicito Los agradezco Mucho Que hayan hecho Todo esto Por los cubanos Y que lo sigan Haciendo Eduardo Kardec Su líder Actual Mis respetos Como siempre Y a todos ustedes Mis respetos De ese proyecto Voy a pasar Como ya Anuncié Y lo siento Que pase De una cosa Tan sublime A otra Tan ridícula A lo que Anuncié Hoy esta tarde Pero tiene que ver Tiene que ver En mi Dice Manuel Robles Villamarín La picación De los pies Es una exhortación Que sigas avanzando Y luchando Como lo estás haciendo Gracias por recordar Niño La picación De los pies Yo creo que es Que porque Como se llama esto Anduve descalza Del baño Hasta aquí Me puse Bueno Para que te voy a explicar Que es todo muy vulgar ¿No? Gracias Ojalá que sea por dinero Mi amor Gracias por entrar Entonces A esta cosa Tan ridícula Que hemos visto Bueno No todo fue ridículo Como yo Lo dije El otro día Porque yo creo Que María Buerlao Estuvo muy bien En el programa De Otahola Dedicado al magro Que se anunció Que iba a ser dedicado A los médicos cubanos Que tratados como esclavos Hubo una parte Al inicio Que se trató así Y que se agradece Una enormidad Yo creo que la ingenuidad Política Y la desazón La picazón De Otahola Por tener A un personaje Muy regional Pero un personaje En definitiva En su programa Como Luis Leonardo Eduardo Almagro Pues hizo desviar Un poco Un poco la atención Para Más Para este personaje Que para lo que Realmente importaba Enfocarlo más En él Que para lo que Realmente importaba Pero ya de eso Hablamos Yo no voy a seguir En esto Porque ya Ya es como Que aburre Pero hay una cosa Que se me quedó En el tintero Que es que Antes De La intervención De Rosa María P. Acevedo De Cuba Decide Pues Participó Un señor Contra el que Yo no tengo nada Apenas lo conozco Lo tuve que Rosar en algún momento Por email Javier Larrondo Es un señor Que estuvo Explicando Su posición Lo entrevistó Liu Santi Esteban Que por cierto En el momento Que el señor Estaba Diciendo Las cosas Más importantes Pues tuvieron Que cortar A Liu Santi Esteban Porque Parece que Cuando ella Entró De tanto decir Wow Y de tanto quedarse Como en el aire Que no sabía Ni qué decir Pues la El público Pues se fue yendo Y bajó Mucho La 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 audiencia Y entonces La tuvieron que cortar Pero Este señor Este señor Del que Quizás ustedes Sepan muy poco Yo sé un poco más Porque ya Como saben Me he ido informando Por otras razones Porque yo llevo Muchos años En esto En la lucha Por la libertad De Cuba Desde diferentes Frentes Desde el arte Sobre todo Desde la literatura Y la escritura Y el periodismo Pero yo he tenido Que conocer A muchas De estas personas Una de estas personas De lejos Lo conocí Javier Larrondo Y este señor Este señor Como ya he puesto El enlace A A Martín Noticias Cuando se hizo Una reunión Con Un grupo De disidentes Importantes Entre comillas Para mí De En Madrid Este señor Estuvo allí En la mesa Estaban Las damas Estaba Berta Soler Representando A las damas De blanco Estaba Giovanni Giovanni Sánchez Cuando era Todavía era La estrellanga Que era Ahora la tienen Congelada ahí A ver si vuelve A ganar Obama O Michelón Viene Miguelón Viene Para eso Y entonces La resucitarán De nuevo Porque de eso Se trata Yo Dani Valenti Gracias Verónica Margarita Yurgen Rovira Muchas gracias A los que están Entrando de nuevo Saludos a todos Y bueno En medio De esa reunión Estaba también El esposo De Giovanni Sánchez Que como saben Es Reinaldo Escobar Que yo conocí Más conocido Por macho rico Yo lo conocí Muy joven Yo tenía 18 años Fue un amigo Verdaderamente Que yo aprecié Mucho en la época Pero yo sé Conozco sus tendencias Ideológicas y políticas Que él no oculta Porque incluso en Miami En la librería Altamira Eso está en YouTube Él mismo dijo Que él era socialista Y que él defendía Y que él defendía Un sistema socialista Novedoso Para Cuba Me imagino Que sea como La nueva normalidad De Pedro Sánchez Para España ¿No? Entonces Entonces en ese En esa actividad Como decían En Cuba En ese evento Que se celebró En el que estaba La flor Y la crema Y la nata Como dicen Pero la mayoría Casi toda la mayoría Como había pedido Ya en su momento Giovanni Sánchez La presunción De inocencia Para el régimen Pues dijeron que no Que no había que De ninguna manera Presionar A nadie Ni al gobierno español Ni a nadie Para esta Para esta investigación Si Rosa Martínez Usaba gracias El sombrerito Es porque Es por mi mamá Si no viste el video Desde el principio Pues te sugiero Que lo veas Para que te enteres Porque el sombrerito Es el tocado De mi madre Preferido O más o menos Pero ya lo expliqué Entonces Este señor Fue el que Con más en cono Por lo menos Uno de los que Con más en cono Estuvo encabezando La oposición Para que no se hiciera La investigación O no se le demandara Al gobierno español La investigación Una demanda necesaria Muy necesaria Puesto que uno de los Ciudadanos que iba En el En el En el En el automóvil Era español ¿No? Y lo principal Osvaldo Payas Sardiñas Era también Un ciudadano español Muy importante Nunca olvidar eso ¿Eh? Entonces Era muy necesario Pedirle Exigirle Al gobierno español De las mejores Maneras Y muy justas Sobre todo Que un ciudadano Español Y cubano Cubano Pero también Español Cubano Español Asesinado De la forma En que fue asesinado Junto con otro Militante Del movimiento Cristiano Liberación Miembro del movimiento Cristiano Liberación Joven Además Que fue Que también Perdió la vida Pues Que El gobierno Español Se implicara E hiciera La investigación Tal como se estaba Pidiendo ¿No? Pues Javier Larrondo Ese señor Que estuvo ahí En el programa De Almagro De Otaola Que presentó Otaola Se negó Y dijo Que si Se hacía Esta investigación Pues había que Hacerla Para todos Para todos Los Presos políticos ¿No? Y para todos Los Fusilados Entonces Me parece Que es bueno Que ustedes lo sepan Porque ahí Estaba La hija De Oswaldo Paya Sardiñas Y ella no tuvo Para nada Ningún tipo De De escrúpulos En estar junto A una persona Aparecer junto A una persona Que se ha negado A Que esta Investigación Se llevará a cabo ¿No? Muy importante Que lo sepan Muy importante Para que ustedes vean Señores Un programa De tal magnitud Se prepara Se investiga Quienes son Las personas Aunque Alguien Por ejemplo Cuando a mí Alguien Un conocido Un amigo Me 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 Comenta Y me Me Recomienda A alguien Si es para algo Muy importante Que yo sé Que va a ser Verificado Yo Primero verifico Aunque sea un amigo Quien me lo proponga Y cuando uno va a hacer Un programa De semejante Magnitud Lena Que eres Que eres La gran fuerza Que tienes Que viene De ya tú sabes Viene De esa señora Sentimiento Que tanto Quisimos Yo tuve El inmenso honor De estar en la casa De tu abuela Nos trató a todos Era un grupo Allí grande Allí me llevó Fue Daisy Granados Que me llevó Y fue tan bonito Esa noche Fue ella Se entregó tanto Como mismo se entregaron Ustedes anoche Porque ustedes tres Son una Que es el verdadero Arte cubano El verdadero arte Universal ¿No? Muchas gracias Entonces Sigo con esto Sigo con esta información Porque yo creo Que en programas Tan sensibles Para los cubanos En programas Donde Es tan importante Saber quién es quién Y lo que hizo Cada quien Es muy necesario Tener la información Y no llevar las cosas De manera Tan ligeras Porque la libertad De Cuba No es No sigámoslas Confundiendo Ha muerto Mucha gente Señores Han muerto Nuestras madres En el exilio Como acabo De decir Al inicio No sigamos Confundiendo La libertad De Cuba Con el show Con el espectáculo Barato Baratucho Ni con los seguidores Ni con El aplauditeo De que Ay mira 40.000 Vamos a brindar Con champán No sigamos Confundiendo Confundiendo Con eso Responsabilidad De que No sigamos ¿Cómo? 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 como gente que ha sacrificado durante más de 60 y un año su libertad y su vida. Mucha gente ha perdido la vida, mucha gente ha perdido la vida. Pues eso era lo que les quería decir sobre este personaje, Javier de la Ronda, con el que yo, como les decía, tenía, yo no tengo, o sea, yo no tengo nada en contra de ese personaje, pero sí conozco por otras vías algo que sucedió que no me cuadró en su momento. Y desde luego esto, esto que es público, porque esto es público. Esto está en Radio Martí, en Martí Noticias, publicado, y me imagino yo, no, me imagino no, la hija lo sabe, la viuda de Osvaldo Payá lo saben, que este señor estuvo en contra de una investigación para averiguar, para la investigación que es muy necesaria de este asesinato, ¿no? Bueno, las otras cosas, la otra información que quería comentarles, que nos llega desde Cuba. Yo, ustedes saben que me levanto y lo primero que hago es ponerme ahí a leer mis periódicos. Yo leo cada vez más los periódicos de Londres, el Daily Mail y el Daily Express, porque son los primeros en sacar las cosas, ¿no? Entonces hoy había un artículo muy serio, como casi todos los artículos de ellos, que contaban que el COVID-19, el coronavirus, había comprobado que hay una fuerte transmisión transmisión a través de los ojos, a través de los ojos. Entonces yo había hablado ya con algunos familiares en Cuba que me habían dicho, aquí están viniendo casa por casa, puerta por puerta. ¿Se acuerdan cuando las neuropatías en Cuba, que la gente se moría así, que empezaban, que eran unas enfermedades, que le decían la enfermedad a las ratas, que se iban poniendo tiesas de los pies, que iban perdiendo la vista, y todo eso, que decían que venía del azúcar, porque el azúcar la barrían, la que le daban a los cubanos por la libreta de racionamiento. Era el azúcar que barrían en los centrales, la otra la exportaban, y ese azúcar que meaban las ratas, era la que le vendían a los cubanos en las bodegas, y que ese meado de rata era lo que daban las neuropatías. Después se supo que las neuropatías la daban el nivel de tantas décadas por generaciones de mala alimentación que ha habido en ese país, en el que es verdad que muy poca gente se muere de hambre, aunque hay gente que se muere de hambre, no hay que negarlo, porque es la verdad, pero que por años, por décadas, se han alimentado, se han nutrido muy mal, muy mal, muy desastrosamente, y eso ha tenido por generaciones, pues unas consecuencias nefastas para la salud de los cubanos, y de ahí se decía también que venía la neuropatía. Lo que es cierto es que yo recuerdo muy bien que durante toda esa etapa nos tocaba la puerta, la del comité, y nos tiraba, nos decía, abre la boca, apácate, y te tiraba la pastillita amarilla dentro de la boca. Ustedes saben lo imperfecta que soy yo, que yo nací imperfecta, y yo tenía mis tres o cuatro cerrojos tirados y las cadenitas, y cuando yo por fin abrí, ¿qué es lo que tú quieres? Así por un filo. Abre la boca para la pastillita, ¿no? Como te voy a abrir la boca yo, tú estás loca, ¿qué pastillita de qué? Pero así mucha gente se metió a la pastillita, ¿no? Una pastillita que vete tú a saber porque mucha gente murió. Mucha gente murió en aquella época, no lo dicen porque todos lo esconden. Bueno, el caso es que ahora están poniéndote unas gotas en los ojos, te van a ver casa por casa, y sí o sí te dicen que abras los ojos y te echan unas goticas que te dicen que es contra el coronavirus. No hay información de qué goticas son, de dónde provienen. A nadie en el mundo le han echado esas goticas. Yo creo que ni en China. No, en China lo que te metían era el tortazo en la cabeza directamente y ya te desaparecían. Pero aquí te están echando unas goticas muy extrañas, y hay que tener mucho cuidado con esas goticas, mucho cuidado con los niños, mucho cuidado con esta gente porque esta gente son el mal, esta gente son unos asesinos que ya sabemos que les da igual 8 que 80. Entonces no se metan las goticas o traten de averiguar, digo yo, me parece a mí que averigüen bien, o que exijan por lo menos que les digan qué significan esas goticas que le tienen que echar en los ojos y por qué y de dónde provienen, y quién ha inventado eso, qué científico, dónde salió, cuál es la publicación, la confirmación científica que esas goticas te van a curar del coronavirus. Esto era todo lo que les iba a comentar hoy. Yo quiero decirles que antes de despedirme, que yo sé que para alguien que hoy me ha felicitado, es un día muy terrible porque a los que hemos perdido a nuestras madres en el exilio, es un día que hay que sobreponerse siempre, porque uno recuerda siempre cómo era el día de las madres con ellas, cómo era el día de las madres con ellas. Y cómo era yo, por ejemplo, desde el 2001 que ella falleció, cómo es ir al cementerio, pues yo, ella siempre me decía, no me lleves flores, llévame una matica de de clementina, de ¿cómo se llama? De mandarina, que era, ella le encantaba la mandarina, ella siempre olía a mandarina, porque a ella le gustaban los perfumes con mandarina, le encantaba comer mandarina, entonces yo le decía a mamá, no, tráeme una mata de mandarina, bueno, cuando me mueras no me lleves flores, ponme una mata de mandarina, yo siempre le trato de llevarle, bueno, mi hija le pone girasoles, pero yo le pongo cada vez que puedo, y encuentro aquí una mata de mandarina, y le llevo, y voy con mi botellita de ron, yo no bebo, pero a ella le gustaba el ron, entonces yo cojo mi buche de ron, y le, le rocío todo el ron por en su tumba, gracias Armando de Armas, Maggi, Bruce, Isabel, Rebeca Torres, gracias a todos los que han entrado, y ahí pues, siempre hago mi ceremonia, yo, hoy no lo pude hacer, desde luego nadie lo habrá podido hacer, porque como estamos en este periodo tan extraño que estamos viviendo, pero iré en algún momento, se lo llevaré, recuerden a sus madres con el amor que ellas le dieron, o recuérdenla como ellas lo merecen cada uno con su momento especial, y recuerden que las madres cubanas han sido de las mujeres que en el mundo, en la historia de la humanidad han sacrificado tantos señores, por nosotros, por sus hijas, por sus hijos, y por la libertad de Cuba, recuerdo, que, cuando en el año 99, Fidel Castro dio un discurso, en el que dijo al final, un discurso de siete horas y media, que atacó a la película Guantanamera, y al final dijo que, Cuba tenía tres enemigos, Guillermo Cabrera Infante, Reinaldo Arenas, y Zoe Valdés, fue un gran honor que me hizo, la revolución cubana, dijo, no dijo Cuba, dijo la revolución cubana, bueno, pues fue un gran honor que me hizo, no al mencionarme, pero mi madre se puso, en aquel momento, ya mi madre estaba perturbada psicológicamente, de tanto que le habían hecho pasar, porque la citaban en Villa Marista, le hacían interrogatorios de cuatro horas, le ponían unas cámaras, y mi madre, aquí hay testigos en Miami de eso, porque la, amigas mías que la acompañaron allí, ¿no? Mabel Ferrer, que acaba de entrar, pero otra Mabel, no voy a decirlo, porque no sé si ella quiera que lo diga, que lo diga a sus apellidos, acompañó muchas veces a mi madre, a esos interrogatorios, ¿no? Y cuando eso sucedió, ese discurso sucedió, y él me mencionó, que yo llamé a mi madre, para tranquilizarla, porque además, dijeron a través de prensa latina, regaron, que yo me había muerto, y mi madre, en Cuba, se atacó de los nervios, porque esa fue la noticia, que le llegó, ¡ay! que mi hija y mi madre salió llorando, según me contaron, corriendo a mis vecinos, yo enseguida tuve que llamar para tranquilizarla, y mi madre me dijo, ¡ay! pero qué alivio que sé de ti, qué alivio, ten mucho cuidado, cuídate mucho, porque que este hombre haya mencionado tu nombre, en este discurso, pues no, no es para nada bueno, ¿no? y sin embargo, y sin embargo, esa señora de setenta y pico de años, cuando ese día, nos despedimos, que yo le dije, mamá, estate tranquila, que yo, yo como sea, te voy a sacar de allí, y yo te voy a liberar, de, de aquello, y yo te voy a sacar, y tú vas a estar aquí con nosotros, y ella me dijo, bueno, lo que me han, me han dicho, que nunca volveré a ver a mi nieta, y eso, yo, yo quiero verlas a ustedes de nuevo, antes de morirme, y le dije, tú nos vas a ver, y cuando nos despedimos, mi madre, por esa llamada de teléfono, que siempre se despedía de esa manera, siempre empezaba las llamadas, preguntándome si me había comido los platanitos, pero al final, siempre, terminaba con, viva Cuba Libre, mi hija, viva Cuba Libre, muchas gracias, viva Cuba Libre, los quiero mucho.